¿Qué es el Consejo de Estado? ¿Qué es el Consejo de Estado? Una medida cautelar es un mecanismo que se utiliza para preservar el interés jurídico que se debate hasta tanto se obtenga una decisión de fondo. ¿Qué requisitos deberán cumplirse para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? Pues el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo es claro en señalar que se requiere en primer lugar motivar jurídicamente la solicitud, acreditar la titularidad, aportar las pruebas y finalmente es indispensable que se demuestre que se ocasionaría un perjuicio irremediable en caso de que dicha medida no se otorgue, no se reconozca. Y finalmente el Consejo de Estado termina diciendo que la medida cautelar tiene como propósito preservar el interés debatido. De manera tal que hay que acreditar que sería más perjudicial no otorgarla que otorgarla, puesto que en caso de no reconocer dicha medida podrían ser nugatorios, es decir, absurdos, nulos los efectos de la sentencia. ¿Conozca más sobre este tema? Consulte nuestra biblioteca. Hasta pronto.